El subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, visitaba Coim el pasado viernes para mantener su reunión periódica junto al alcalde de Coim, con quien preside la Junta Local de Seguridad. Entre los aspectos destacados de esta cita, Briones señaló que durante los tres primeros meses de 2018 se han registrado un total de 195 infracciones penales en el municipio, frente a las 211 del mismo periodo en el año anterior. En términos generales hay que decir que Coim es un lugar muy seguro. Nosotros hemos estado analizando el descenso de la criminalidad con una tasa más que aceptable. Pensemos que en el trimestre del año pasado fueron 211 las infracciones penales, los delitos que se produjeron en el primer trimestre y, sin embargo, 195 en el año 2018, lo que va de año. A esto hay que sumarle también que no solamente han descendido los delitos, sino que se ha incrementado ligeramente la eficiencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. Y estoy hablando aquí concretamente no solamente de la acción de la Guardia Civil, sino también de la colaboración que se obtiene de la policía local. Estamos hablando de una resolución de casos de un 38% aproximadamente y de un número de detenidos que han sido 55. Esos detenidos, que bien aludía el alcalde, están, la mayoría de ellos, circunscritos a la riña tumultuaria que tuvo lugar en la barria de la Fonsanta a primeros de año. Ahí hay que decir que la actuación tanto de policía local como de la Guardia Civil fue ejemplar. El tiempo de respuesta fue mínimo y la eficiencia ha sido más que contrastada. Por su parte, el alcalde de Coim también destacó la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tras los sucesos de la Fonsanta en el pasado mes de enero, que se saldaron, como saben, con dos fallecidos y dos heridos de gravedad. Y en la que, ante los incidentes originados en una riña tumultuaria, se desplegó un importante dispositivo de seguridad con la intervención de diversas unidades de la comandancia de Coim, la comandancia de Málaga y la policía local. Hemos estado analizando, como no puede ser de otra manera, los hechos que acontecieron el pasado 4 de enero en la barriada de la Fonsanta, fatídicos acontecimientos y que por parte de la Guardia Civil y de los servicios de intervención inmediata, pues se dio una rápida respuesta al conflicto allí generado y que, aunque hubo que lamentar dos víctimas, pero bien es cierto que la respuesta de las fuerzas de seguridad del Estado fue muy rápida y ello dio como resultado la detención de los presuntos autores, los cuales se encuentran ahora mismo en prisión y, bueno, por las diligencias policiales, judiciales, pues siguen su curso. Se ha restablecido la normalidad en la barriada de la Fonsanta. Es cierto que mantenemos distintos controles de seguridad para que, bueno, pues para que todo discurra con normalidad. Y sobre los aspectos derivados de aquello en relación a la vivienda y demás, pues lo estamos tratando también con Abra, con la Agencia de la Vivienda de la Junta de Andalucía, con el fin de que problemas que surgieron en cuanto a la habitabilidad de esa vivienda, pues también pudieran volver a su estado anterior. El alcalde también explicó que en la Junta Local de Seguridad se abordan la coordinación de dispositivos necesarios para la romería de la Fonsanta el próximo 9 de junio, la feria de agosto, el concierto o la festividad de fin de año, fechas de especial relevancia en el calendario local. Indudablemente la seguridad de los ciudadanos de Coín es algo que nos preocupa mucho y para ello lo mejor es la prevención y la programación de aquellos eventos que van a haber, donde se acumulan muchas personas y que tenemos que prever la seguridad. Para ello hemos hablado de la próxima romería en honor a la Virgen de la Fonsanta, que la tenemos ya a la vuelta de la esquina, la feria de agosto, el concierto incluso, hasta el acto de Nochevieja, que como todos saben, concentra una cantidad importante de ciudadanos en la plaza Bermúdez de la Rubia aledaño, puesto que es una fiesta declarada de singularidad turística y que concentra muchísimas personas. Por lo tanto, hemos estado hablando sobre los dispositivos de seguridad, sobre los medios humanos y materiales de que disponemos y, en definitiva, organizando todos esos dispositivos de seguridad. La cita también sirvió para concretar la adhesión del Ayuntamiento de Coín al sistema Biogen, para abordar la protección y atención a las mujeres víctimas de violencia de género, para lo que se ha previsto ya una reunión con la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la subdelegación del Gobierno en Málaga. En relación a esa propuesta que nos realizaba el interés que ha mostrado realmente el alcalde sobre la adhesión al protocolo del acuerdo de violencia de género, que posiblemente en breves días tendrán una reunión con la jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la subdelegación, pues va a dar como resultado que se intensifiquen esas relaciones entre policía local y guardia civil y, sobre todo, que se establezcan esas medidas de protección y los niveles de riesgo que correspondan de acuerdo con la legislación actual y que, sobre todo, en esa adhesión al documento de la Federación Española de Municipios con el Gobierno de España, pues arroje todavía una mayor eficacia del procedimiento para protegerla. Al margen de la seguridad, en esta reunión se quiso también destacar la importancia del Programa de Fomento del Empleo Agrario, que cada año destina fondos estatales al mundo rural para fijar el empleo y generar riqueza a los municipios mediante la mejora de las infraestructuras y de servicios públicos. Este plan, dependiente del Servicio Estatal de Empleo Público, ha destinado a COIN desde el año 2012 un total de 557.944 euros, lo que ha permitido la firma de 323 contratos durante estos años. Entre las actuaciones incluidas en este programa figura el mirador de la urbanización Buenos Aires, que visitó el delegado tras la reunión en el consistorio. Seguir aumentando la empleabilidad, seguir aumentando el crecimiento en cuanto al empleo y, por tanto, disminuyendo el desempleo y destinando importantes cantidades, importantes fondos a esa zona del ámbito rural donde existe una mayor dificultad de acceso al empleo, principalmente en lo que conocemos como el empleo rural, y destinando, por lo tanto, importantes cantidades para mitigar de alguna manera y que esas personas que se encuentren en el desempleo puedan acceder a esos puestos de trabajo. Por lo tanto, seguridad, empleo, progreso y, bueno, pues yo creo que ha sido una reunión muy, muy productiva y donde sacamos consecuencias también muy positivas para seguir trabajando por nuestra ciudad, de la mano del Gobierno Central, de la mano del Gobierno y de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también de las locales. Y en el caso de COIN, pues son alrededor de 560.000 euros desde ese año 2012 los que se han destinado con este objetivo, generando unos 8.000 jornales y con un total de unos 323, si no me equivoco, contratos. Yo creo que es la mejor manera de demostrar que se está con los municipios de toda la provincia de Málaga que adolecen de este problema, sobre todo entre cosecha y cosecha, para que el empleo agrario sea una realidad y ayude, evidentemente, al crecimiento del municipio y sobre todo a la generación de riqueza a través de proyectos de empleo estable que es el principal objetivo al que tiende en este tipo de programa.